Vamos a mandarles de los boleros, de los boleros románticos en esta bonita ocasión con el supergúmulo Gómez, párense a bailarse y disfruten los temas Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez es más dudosa tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida Ya son palabras que me saben a mentiras De un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañas Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Ayúdame a creer que no me mientes Que sos los rumores de la gente Que me amas como siempre, aún más que antes Que no hay necesidad de un amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenen de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer porque presiento Que nuestro amor se acerca a su final Ay amor Entre los dos por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos la verdad aunque doliera Algo anda mal entre los dos es evidente Si hay alguien más no seas cobarde Habla de frente Habla de frente Quisiera oír que son figuraciones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es cruda y huele a despedida Aunque me duela yo quiero toda la verdad Ayúdame a creer que no me mientes Que sos los rumores de la gente Que me amas como siempre, aún más que antes Que no hay necesidad de un amante Ayúdame a creer porque estos celos Me llenen de dolor y desconsuelo Y aunque estoy decidido yo te confieso Que si te vas me vas a hacer llorar Que si te vas me vas a hacer llorar Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Yo por tu adiós estoy muriendo de ser En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la agonía Arráncame la vida de una vez Que estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de la vida de una vez Dispara de la gente Dispara de una vez Dispara de una vez directo al corazón Dispara de una vez con balas de traición Sabes hacerlo bien en eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez directo al corazón Dispara de una vez para que vivir así si todo lo perdí, apúntame directo al corazón. Arránjame la vida de una vez, porque ya no sé vivir sin tus caricias, el recuerdo me hace perder la razón, la locura me seduce y me castiga, arráncame la vida de una vez. Sin piedad y sin remordimiento, las leyes van a estar a tu favor. Porque yo, feliz me moriré en tus brazos. Dispara de una vez, directo al corazón, dispara de una vez, con balas de traición sabes hacerlo bien, en eso eres mejor que un francotirador. Dispara de una vez, directo al corazón. Dispara de una vez, para que vivir así, y si todo lo perdí, apúntame directo al corazón. Directo al corazón, directo al corazón. ¡Dale!